Ahora vamos a hablar de los hechos ocurridos en las últimas horas en Bogotá, como el robo en Transmilenio. Se habla de por lo menos cinco ladrones, según las víctimas venezolanos, asaltaron a las personas que estaban en el bus, hirieron a uno de ellos y se escaparon. El otro caso ocurrió en Kennedy con el robo a un vehículo de valores, donde uno de los guardas también resultó herido. Dos personas heridas dejaron los atracos a mano armada anoche en Bogotá. En la estación de Transmilenio Centro Memoria, cinco criminales que según las víctimas eran extranjeros, forzaron las puertas, ingresaron e hirieron a una persona, luego los atracaron. Inmediatamente se prestan los primeros auxilios a la víctima y es trasladada al Hospital Santa Clara. En menos de cinco minutos se llevaron las pertenencias de los usuarios que iban hacia el centro de Bogotá. Luego se bajaron y huyeron hacia el barrio Santa Fe. Son extranjeros los que cometieron este hecho. Por tal razón ya venimos adelantando unas labores investigativas, un seguimiento y una trazabilidad. La policía tiene individualizados a varios hombres para ver si son los mismos criminales que hacen de las suyas en este punto de Bogotá. Son extranjeros los que hacen de las víctimas 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 que hacen de las ví